En razón de los archivos que obran el poder de esta Secretaría, la primera semana se iniciara procedimiento de revocación de concesiones para 12 concesiones y la segunda semana se iniciara procedimiento de revocación de concesiones para 56 concesiones. Para este momento tenemos 68 concesiones en total con inicio de revocación de concesión. A partir del próximo 4 de marzo iniciaremos el pase de revista para la región de la Mixteca. La vamos a iniciar en Izúcar de Matamoros y desde ahí vamos a atender y a convocar a unidades de Acatlán de Osorio, de Chiauta de Tapia, de los municipios que se encuentran comprendidos entre Izúcar de Matamoros y estas ciudades a las que me he estado refiriendo. Del mismo modo y desde luego a Crisco. Incluso retornaremos algunos días de Izúcar de Matamoros a atender específicamente a Crisco. Lo haremos como se ha hecho en Puebla a partir de las 9 de la mañana con unidades programadas en horarios para que no se deje sin transporte público y sin movilidad a la sociedad, pero para poder realizar el trabajo que se ha señalado hasta este momento. En paralelo a esto, al igual que en la ciudad de Puebla, habrá operativos en esta región.